Es un equipo, como bien dijiste, con mucha historia, uno de los equipos más ganadores de la historia de México. Entonces, para mí es un orgullo. ¿Qué virtudes tiene este Toluca para salir airoso de esta serie con Santos? Bueno, pienso que es un equipo muy experiente. Es un equipo que muchos de los jugadores están acostumbrados a jugar juegos así, ¿no? Y, bueno, tenemos un granísimo entrenador que también está acostumbrado a estar en estas instancias. Yo creo que la playera en estas ocasiones también pesa. Es una playera de mucho respeto. Y, entonces, hay que usar todas las cosas que tenemos a nuestro favor. ¿Y representar un equipo histórico? ¿Lo que significa Toluca dentro del fútbol mexicano? Bueno, es un equipo, como bien dijiste, con mucha historia. Uno de los equipos más ganadores de la historia de México. Entonces, para mí es un orgullo. Es un motivo de mucha felicidad poder estar aquí y representar estos colores que son tan importantes en la historia de México. Oye, en este torneo, tú en lo personal, ¿cómo evalúas lo que hiciste, este regreso a México? ¿Cómo te has sentido? Bueno, me he sentido muy feliz, muy contento. Yo creo que de poquito a poquito las cosas fueron saliendo de la manera que queríamos. Al final, me tocó estar dos partidos fuera por una lesión en un partido contra Cruz Azuque. Al final, me dificultó un poco el regreso también, ¿no? Por la lesión que tuve. Pero ahora ya me siento completamente al cien. Me siento con mucha confianza en un buen nivel y ojalá pueda, cuando sea necesario, ayudar al equipo a tener buenas actuaciones y mantener el arco en cero siempre.